¿Sabes quién? Sigue muy agradecido porque su carrera cambió gracias a haber salido en él, a mi querido Daniel Río Lobos. ¡Ay, amigo! El cantante Daniel Río Lobos siempre se ha mostrado agradecido con Juan Gabriel por haber sido él el primero que creyó en su talento y decidió impulsarlo en su carrera como intérprete. Ahora, a tres años de su muerte, sigue reconociendo la buena voluntad del divo de Juárez. Yo creo que lo que vio fue el hambre de triunfar, ¿sabes? Y el hambre de querer hacer algo y de cantar sobre todo. Entonces, eso a los artistas nos llama mucho la atención. Aseguro que en ningún momento el intérprete de Amor Eterno le pidió algo a cambio del impulso que hizo en su carrera. Eso es lo más sagrado, eso es lo más importante porque además pudiendo de alguna manera pedir algo, como tú dices, o querer abusar de alguna situación o cosas así. No, al contrario, yo creo que vio a una persona que necesitaba apoyo y creo que en ese sentido habla mejor como persona de él todavía. Pero considera que Juan Gabriel no es su padrino en la música, pues hubo una persona que inconscientemente lo ayudó a conseguir un equipo que creyó en su propuesta musical. Y te voy a ser muy honesto. Estas personas llegaron a mi vida gracias a un programa que se llama El Minuto que Cambió Mi Destino. Cuando ahí escucharon estas personas mi historia y supieron qué onda, hay un momento donde Gustavo me pregunta, oye, ¿qué es lo que te hace falta? Pues dinero, un equipo de trabajo, ¿no? Eso es lo que me hace falta en realidad. Dinero para un equipo de trabajo. Porque en este medio también uno es el que da la cara, pero atrás hay un equipo muy fuerte, muy importante. Y gracias a Gustavo y gracias a esa oportunidad que me dio, fíjate cómo Dios es grande. Una persona me vio y decidió apoyarme. Entonces eso para mí, digo, si no me sintiera afortunado sería un malagradecido, ¿sabes? Soy muy afortunado y si te puedo decir de que alguien pueda ser mi padrino, Gustavo, gracias a Gustavo llegué ahí. Entonces gracias a esa oportunidad del programa, del Minuto que Cambió Mi Destino, ha cambiado. Este es otro Minuto que Cambió Mi Destino, acaba de cambiar ahorita. Ay, qué bonito, Gustavo, Gustavo, el padrino. Es un muchacho, en serio, yo desde que lo conozco, he recibido siempre cariño de este muchacho, además canta espectacular. Y ya acaba de sacar su nuevo video que se llama Muy Junto a Ti. Vamos a ver un fragmentito. Ay, a ver. Gracias. 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 Gracias.